9 pesos con 20 compañeros para que nuestros pibes almuercen en las escuelas y 2 pesos con 65 para el desayuno o la merienda Díganle señor gobernador, ¿cuánto gasta usted para almorzar? ¿Cuánto gasta usted para desayunar? Pech y Quiroga junto con Gutiérrez y junto con Macri tienen un objetivo que es avanzar en el ataque consecuente a la escuela pública y para ello el blanco necesario somos las y los trabajadores de la educación Nos duele en el alma que este gobierno nos quiere imponer la miseria, la pobreza que nos quiere imponer un salario que sabemos que no alcanza para todas las necesidades que tenemos los docentes y todo el pueblo de trabajadores Nosotros respondemos en cada asamblea Damos la cara ante los compañeros y hacemos lo que los compañeros deciden Eso te molesta Gutiérrez, aguantátenla, así decídate, así no quiere nuestra organización ¡Ni nada menos! ¡Viva nos queremos! ¡Ni nada menos! ¡Viva nos queremos! ¡Viva! 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 Gracias.